¡Vámonos! 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 Borracha del fondo, verdad? Me encuentro a mi estrella y a esa agua patada Se esconde de mi, me escapo a venir Me escapa otra vez porque ya no me traga Vuelo, me llamo su ausencia, algo de paciencia y le siento a esperar Que no puedo dar a su pina, su punta safina Yo pienso brillar Y estrella vuelve a brillar Este es lo que quiero conmigo cuando quiero Quiero que me diga la verdad Con la escupida colmena Me encantilla y me encadena Me vuelven y voy a ser normal Que me vuelven y voy a ser normal ¡Vámonos! Ha sido un placer, eh ¡Vámonos! 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 Me cago en mi puta estrella Y el culo se me clava Desgraciada la calavera ¿No tiene suerte? ¡Para nada! A bailar